Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo me puse celeste hoy día porque vamos a salir campeones. Los argentinos, Sudamérica va a ganar. Sí, porque yo sé que muchos chilenos no quieren que gane Argentina, pero deben aprender que somos vecinos, tenemos que amarnos como ellos nos aman a nosotros. Esas rivalidades tontas de resentido no sirven, no sirven. Ya, ahora voy a mostrarle mi libro. El libro que hizo Cotita, lo escribió ella, y con las revelaciones de esta iglesia para que el Espíritu Santo inunde tu iglesia. Yo creo que lo que más hay que, ustedes que tienen otros pastores, compren este libro y regálenos a sus pastores para que tengan una iglesia de verdad. Que es debido, ¿no es cierto? Pero es la verdad. Tienen que saber cómo relacionarse con Dios. Aquí está. Por eso se llama preludio de un avivamiento. Cuando tú te relacionas con Dios, el avivamiento tiene que venir. ¿Amén? Así que es un muy buen regalo de Navidad para tus pastores, para que aprendan a vivir con ese Jesucristo que vino a esta tierra y que vamos a celebrar el próximo domingo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos restaurar la relación entre Dios, la relación de amor entre Dios y nosotros. Y nadie hace eso. Se imaginan el Señor, tenemos que imaginárselo cuando Él está aquí. ¿Saben qué? Yo quiero decirles algo. Si Dios es tan grande como dice ser, debe costar mucho no encontrarse con Él, no verlo, no escucharlo. ¿Sí o no? Si es tan grande como dice, ¿cómo no lo vemos? ¿Cómo no lo encontramos? Si está en todas partes, es lo más presente que yo tengo. Es Dios. Está aquí, está aquí todo el tiempo. Y te toca, te hace cariño. Es cosa que tú lo tomes en cuenta. ¿Sí o no? Es así o no. Y por eso, ¿saben qué? Mi hijo, hoy día Juan Eduardo, que lidera la adoración, él habló mucho del amor. ¿Saben qué? A mí me emociona eso. Me emociona mucho porque nosotros no hablamos, y vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, no hablamos en la semana de cuál va a ser tu tema, qué vas a poner. Ninguno nos ponemos de acuerdo. Pero siempre, él resalta lo que yo voy a hablar hoy día. Eso porque estamos en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo Dios. Y es así, van a ver, que él resaltó, partió hablando del amor. Y claro, como yo lo tenía fresquito y yo sé lo que voy a hablar hoy día, es impresionante cómo él fue diciendo lo mismo que voy a decir yo. Ya no es lo mismo. Pero hablando del tema más importante que es el amor de Dios. Y el Señor me reveló que el amor de Dios es el poder más grande que existe en el mundo. Es el poder más tremendo del mundo. Por eso cuando Jesucristo dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, cuando yo digo todo poder me fue dado, es porque nadie más tiene poder sobre ese poder. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y dónde obtuvo ese poder? En el amor. El amor es el que tiene, es la arma secreta. Cada uno tiene en su interior la capacidad de producir este amor, porque Dios está dentro de nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo y él pone ese amor, el amor de Cristo, que da vida, pues hermanos míos. ¿Cómo se hizo la creación? Porque el Señor en su amor dio vida. Eso significa la palabra amor, dar vida. Entonces toda la creación fue creada por este amor de Dios. Díganme que no es el poder más grande que existe en el mundo. ¿Se dan cuenta de tremenda revelación? ¿Dónde han escuchado eso? Es así, es el poder más tremendo. Y ese es el que está en nosotros. Ese poder está en nosotros, a nuestra disposición. Pero que no entendemos que el secreto es amar como amo Cristo. Por eso lo que él decía, se hacía. Porque lo hacía con amor, con este poder inmenso que es capaz de dar vida. ¿Cómo quedaron? Tan locos, ¿no? Es locura esto, ¿no? Pero es así. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo creó todas estas cosas preciosas? Es su poder en el amor. Por eso que dice, hay muchas cosas. Voy a leer la palabra mejor, ¿ya? En Juan 15, de 4 a 13, era una introducción a este tremendo tema que nosotros no tomamos en cuenta. Y por eso que nuestros mandamientos, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amar a Dios. La fuente de amor, la fuente de la creación. Porque cuando yo no amo a Dios Padre, Él pone su espíritu en mí. Porque yo reconozco que es su Hijo. Es mi Salvador, mi Señor. Es el que tiene todo el poder. Entonces Él pone el Espíritu Santo y pone ese amor. Ese pedazo de reino dentro de nosotros. Porque traemos el reino de los cielos a este mundo. A este mundo que está quebrado, está roto, está sucio, está enfermo. Pero nosotros traemos este pedazo de reino porque por eso nos dice, oren, oren, que venga mi reino a esta tierra. Y que se haga mi voluntad, así como se hace en el cielo, acá en la tierra. Pero eso es por amor, hermanos míos. Es por amor yo hago su voluntad. Cristo, ¿qué es lo que nos enseñó? La obediencia, la obediencia está junto con el amor. Y por eso Jesucristo en el capítulo 15, versículo 4 al 13, dice, permaneced en mí. Hermanos, Cristo, y escúchenme bien esto, Cristo, cuando permanece en ti, Él está poniendo dentro tuyo a Dios mismo, la presencia de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios. Por eso dice, permaneced en mí. Y dice, y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? Si yo permanezco, si yo busco a Jesucristo, como decía, hay que buscarlo para estar con Él, porque Él es el galardonador. ¿Cuál es el galardón? Que Cristo está en mí. Porque si yo permanezco en Él, aquí dice claramente, yo estoy en ustedes. Entonces, señores, tener a Cristo es tener todo el poder del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos su amor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Será importante permanecer cada día con Él, estar, ir a encontrarse con Él a diario. Lo primero va a ser en la mañana, cuando yo despierto, ¿no es cierto? Ir a estar con Él. Y tener esta relación de amor, de amor, que nos da vida, que nos renueva, que nos bendice, que nos ama. Y damos mucho fruto porque dice, si no permanecéis en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, nosotros somos las ramas, Él es el árbol, ¿no es cierto? Eso está diciendo el árbol de la uva, es la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él lleva mucho fruto. Llevamos mucho fruto, no poco, mucho, pero ¿cómo? Cuando permanecemos en Él, porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. ¿Entiendes? Y por eso dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros damos? Dar vida a los demás, hermanos míos, le damos vida porque le entregamos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo, ellos nacen de nuevo, una nueva criatura, vida, vida, la verdadera vida, si sin el Espíritu Santo tú estás muerto en tus delitos y pecados. El Espíritu Santo es el que nos saca de ahí y que empieza a hacer la obra en ti, como hizo en Jesucristo, que no pecó, que fue obediente completamente y fue, es el Rey de Reyes, señores de señores hoy día porque Él obedeció cada minuto, cada segundo al Señor. Y para allá nos lleva el Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Dice después, después que dice, el que esté en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Escuchen, el que está en mí y yo estoy en Él. Entonces llevamos fruto si es Cristo hablando a través de nosotros. Cuando yo hablo, hablo con poder, hermanos míos. Así es. Y empiezan a salir los espíritus, las mentiras, empiezan a salir todas las cosas que no son. Ya les voy a explicar bien eso. Dice, porque separados de mí, nada, y escuchen bien, nada, y la palabra nada está explicada en este libro, en el capítulo octavo. La palabra nada significa exactamente eso, nada, nit, niet, en todo lo idioma. No hay nada que hacer sin Él. Esa es la verdad. No es una opción. No puedes hacer nada. Entonces, si no lo buscamos, hermanos míos, y si somos cristianos y no pasamos tiempo con Él, estamos perdiendo el tiempo. No se digan cristianos. Porque no son. Tenemos que pasar tiempo con Él. Si eso dice aquí, porque separados de mí, nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El que no viene a estar conmigo y yo no estoy en él, va a ser echado fuera como pámpano. ¿Qué dice? Y se secará. Porque usted, yo una vez hice esta prueba, saqué una ramita, ¿no es cierto?, de la vid, un pámpano, saqué, lo tuve una semana. Al día, ya las hojas estaban marchitas. Al día, ya estaban decaídas. A la semana, era un palo. Seco. Si tú vienes solamente los domingos y es el momento con Dios, tú estás seco. Y te van a echar al fuego, como dice aquí, lo recogen y lo echan al fuego y arden. No es basta con una vez en la semana, es todos los días. Es una relación íntima de amor, todos los días. Dice, si permanecéis en mí, seguimos en el 7, y escuchen esto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí, que el escobre, que nadie dice, pero de adónde saco esto, si no pasa esto. Yo les voy a explicar. Mire lo que dice, si permanecéis en mí, yo estoy en ti, ¿cierto? Y mis palabras permanecen en vosotros. Si tú haces mis palabras, si tú tomas en cuenta mis palabras, si tú pones mis palabras en tu vida, entonces pídeme todo lo que queréis, porque yo voy a tomar cuenta de tus palabras, todo lo que tú digas yo lo voy a hacer, porque como tú tomas en cuenta mis palabras, yo tomo en cuenta la tuya. Si tú permaneces de mí, yo permanezco en ti. ¿Están entendiendo, no? ¿Se dan cuenta, no? Que es fácil entender esto, pero nadie lo entiende. Porque sin el Espíritu Santo es imposible. Eso está diciendo aquí, tú vives mis palabras y yo voy a hacer todo lo que tú digas. Y es así, hermanos míos. Yo empiezo a hablar y el Señor empieza a hacer. ¿O no? ¿Ustedes lo han vivido? ¿O no? Porque esto dice, eso quiere decir, tú tomas en cuenta mis palabras, yo hago lo mismo por ti. Tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Por eso dice esto, primera vez que lo entiendo yo. De verdad, después de todos estos años leyendo la palabra. Lo entendí ayer, domingo, ayer, sábado, el viernes, no me acuerdo ni. Entre viernes y sábado fue esto. Esto de permanecer, permanecer. Si tú permaneces en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en Jesucristo, el Rey del Cielo, si tú permaneces en Él, andas con el Reino, el Reino de los Cielos que está contigo y los ángeles y todo lo que significa el Reino de los Cielos. ¿O no? ¿Es así o no? Eso es, porque tú no puedes separar al Rey de su Reino y entonces podemos traer el Reino a los de los Cielos porque tienes una relación íntima con el Rey. No, si esto es tremendo, hermano, lo que estoy diciendo. Afírmense, esto es, esto es la esencia, el amor y todo esto se hace por amor. Si yo voy a estar con Él, no porque, ay, porque Cristo va a vivir en mí. No es eso, yo quiero tener una relación de amor con Él y cada vez que yo canto y está la palabra Señor, yo le digo mi amor porque es mi amor, el amor más grande de mi vida. Es así, es mi amor y Él pone su amor en mí porque si yo permanezco en su amor, Él pone su amor en mí y es así, es recíproco, reciprocidad se llama eso. Entonces, si yo hago su palabra, Él, todo lo que yo diga en su nombre, por supuesto, porque es el nombre, por sobre todo nombre, Él lo hace porque tengo al Rey y que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Es así de fácil, hermano, pero si tú lo crees, eso pasa. con esto quedamos listos, ¿para qué más? ¿Vamos a ver el partido? ¿Qué les parece una cortita de la mente? Gloria. Un poquito más, un poquito más, ¿ya? No se me distraigan, no se me vayan. En esto he glorificado, después que todo lo que me pidan se lo ha hecho, en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto, o sea, esto es muy interesante para Jesucristo. ¿Se dan cuenta Jesucristo qué quiere? Glorificar al Padre. Entonces, si Él hace todo lo que nosotros decimos y nosotros vivimos en su palabra, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es su interés, ¿qué vino a hacer? A glorificar al Padre. Entonces, esto es muy importante lo que estoy hablando, permanecer en Él. Como el Padre me ha amado, escuchen esto, como el Padre me amó, me ha amado, yo también os he amado. Eso está diciendo nosotros, hermano. Permaneced en mi amor. ¿Cómo permanezco en su amor? Lo acaba de decir. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y yo se las he hecho. Eso es permanecer en Él y hacer todo lo que Él nos diga, vivir en su palabra. Eso es permanecer en su amor. ¿Qué hizo a Él? Vivió en la palabra de su Padre. Todo lo que decía el Padre, Él lo hacía. Bueno, aquí dice, como el Padre me ha amado, así también yo se he amado, permanecer en mi amor. ¿Cómo permanecía? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Se dan cuenta? Fácil, pues, fácil. Ah, pero es que es tan difícil. Bueno, el Espíritu Santo te va a ayudar, está con todo su poder para que tú lo hagas. Deja lo que lo hagas, deja lo que te transforme, deja lo que haga, lo que tiene que hacer. ¿Ya? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fácil, yo lo hice, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? El mismo Espíritu Santo que estaba conmigo, está con ustedes. ¿Por qué no lo pueden hacer? Estoy aleteando mucho, ¿no? ¿Qué estuve haciendo? Cárate ayer, entonces, quedé medio, quedé medio suelto de los brazos. Puse mi kimono ayer, cinturón negro. Ahí vengan todos, todos los demonios. Saltan los demonios por todos lados. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se acuerdan que Juan Eduardo habló del gozo? ¿Se acuerdan, no? ¿Se dan cuenta cómo va? ¿Y cómo logramos estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, si nosotros cumplimos, si permanecemos en él y él permanece en nosotros? Si nosotros cumplimos su palabra, él hace todo lo que nosotros decimos y lo que pedimos. ¿Y qué dice? Y si guardamos su mandamiento, como él lo guardó, entonces, nuestro gozo es completo. ¿Y qué significa que nuestro gozo es completo? Que estamos en el reino, pues hermanos, si el reino es justicia, rectitud, santidad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos lograr nada de esto. Porque así lo hizo Jesucristo. Este es mi mandamiento y escuchen esto. Este es un mandamiento, hermanos míos. Los mandamientos, como que nosotros decimos mandamiento, como que no entendemos la palabra mandamiento. Como que el Señor nos sugiere algo. Me gustaría que hicieran esto. Porque todo es así en la iglesia. Pues no, ¿cómo vas a obligar a la gente? Se te va, po. Se te van, pues se ofenden si el pastor los manda. Dios manda. Eso significa mandamiento. Nos manda. No nos pide por favor. No nos dicen si ustedes quieren hagan tal cosa. Este es mi mandamiento, dice, esto los mando a hacer. Que os améis unos a otros como yo o sea amados. Es un mandamiento, es una obligación amar como Él nos amó. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí está el secreto, hermanos míos. Cuando yo renuncio a mí, a mis deleites, a mis gozos, por dar la vida por los demás, por hacerle, para que los demás vivan, uno renuncia y da la vida por los demás. Renuncia a todos los deleites, a todo lo que le gustaría, a todo. Si el Señor me lo pide, yo renuncio a lo que Él me pida porque yo quiero dar vida. Y así dice aquí, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida. no se trata que tú mueras por tus amigos así como Él hizo, pero cuando tú renuncias a ti y mueres a tu carne y empiezas a vivir para los demás, entonces estás haciendo lo que dice aquí, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Entiendes o no? Porque todo entiende, no, pero ahí ya, no, pero cómo voy a morir para que... No, es morir a tu carne. Eso está pidiendo aquí el Señor. Como Él hizo, Él murió a su carne. Pagó con la vida. ¿Pero para qué? Para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros pudiéramos con solo desear tener la libertad, tener el amor de Dios, tener la sanidad, tener todo lo que Él nos regala a través de su sacrificio. Consumado es, está todo listo para nosotros. Fácil, pero fácil. En Romanos 13, 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se dan cuenta? El amor, el amor es poderoso, pero es más poderoso que la bomba atómica, hermano. Si cuando venga el Señor, hay alguien más poderoso que Dios, cuando venga Jesucristo va a hacerle así, a los malos, y se acabó. Van a quedar todos quemados, todos chamoscados. Así dice la palabra, no lo digo yo. ¿Se dan cuenta? El poder de Dios. O sea, la bomba atómica y todo eso, ay, el Señor es mucho más poderoso que eso, y es en su amor. Ese amor lo tenemos nosotros, ese poder está en nosotros. Y andamos arrancando de estos malos, cuando ellos tienen que arrancar de nosotros. Aunque crean que tienen el poder, espérate, que hay una iglesia que muestre el amor de Dios. ¿Qué poder van a tener en contra de nosotros? Cuando entendamos que esto es mucho más poderoso que la bomba atómica, que cualquier energía, si hasta Einstein usó, hermanos míos, el amor como parte de su ecuación más importante, dijo, el amor es lo más poderoso. Y reemplazó la materia por el amor, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso es lo más poderoso que ha descubierto él. Bueno, el amor es eso. Para que vean que yo soy científico también, si no, lo crean. Pero se dan cuenta, ese es nuestro amor. El amor, si nosotros nos amamos, hoy, te amo tanto, hermanita, si nos sirve eso, da la vida por ellos. Nos sirve, ese metido en la espalda y ese fingir ese amor. Si cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú nos finges, tú eres capaz de hablarle duro al que necesita hablar duro. ¿Sí o no? Sí, todo el día subándole el lomo. ¿Cuándo va a aprender? Si está haciendo puras barbaridades. Digo, subándole el lomo, subándole la espalda, un decir chileno, ¿ya? Entonces dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se dan cuenta? El amor, el amor, el amor. Vamos a la clase Ecclesiastes 3.11. Este es un regalito que les tengo para ustedes, para que vean lo importante que es el amor. Está hablando de Dios en Ecclesiastes, y dice 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios. Todo lo hizo hermoso. Pero miren, miren, miren. A mí me gustaría tener la cámara así y mostrar el ambiente que hay aquí. Lo precioso. Esto lo creó el Señor. Y una persona inspirada por Dios hizo esto. ¿Sí o no? Es así. Si la belleza, por eso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso. Es así. ¿Se dan cuenta que la palabra se cumple? Y escuchen esto. Y ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros. Tenemos la eternidad en nuestro corazón. Aquí dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, que somos nosotros. ¿Dónde está la eternidad? ¿No somos circuncidados por el Espíritu Santo en nuestro corazón? Ahí está la eternidad. El Espíritu Santo es la jarras de que vamos a tener vida eterna. Y aquí en Escripción lo dice el Señor que puso la eternidad. Somos eternos hermanos míos. Y por eso se andan poniendo cuestiones para por si acaso se mueren. Somos eternos. No vamos a morir. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la muerte? Porque están sin Dios. Entonces no cachan nada. Entonces hacen cualquier cosa para no morirse. ahora esta vida es cortita. Imagínate lo que más viven bien 80 años 90 con todo así pero ¿y la eternidad qué? ¿Cuánto la diferencia cuánto es? Si dividimos 90 por infinito ¿cuánto es? Cero ¿no? Cero ¿sí o no Juan? Si dividimos 80 concéntrese que lo va a preguntar matemáticas si digo 80 por infinito ¿cuánto es? Cero ¿no es nada? Esta vida es nada es esto para el Señor y nosotros fuimos puestos en nuestro corazón está eternidad infinito en los cristianos ¿sí o no? Cuando está el Espíritu Santo se están dando cuenta que tenemos miedo porque sí nomás ¿y qué dice aquí? sin que alcance el hombre después que dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin no tiene ni idea la obra del Señor nosotros lo estamos entendiendo ¿cierto? ¿por qué? porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la eternidad y Él nos va explicando ¿para dónde vamos? ¿ya? eso es entonces sigamos Primera de Corintios 14 perdón 1 y 2 seguir del amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende aunque por el Espíritu habla misterio ¿y por qué repetí esto yo? ustedes me dirán pero oye se fue la volada de nuevo trae esta que usted anda en la lengua mire es fundamental ¿por qué? porque cuando yo hablo en lenguas ¿qué estoy haciendo? no habla a los hombres sino a Dios eso dice porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende aunque por el Espíritu habla misterios entonces cuando yo hablo en lengua no me entiende nadie ni tampoco el demonio como dije esta pasada aquí dice porque hablo misterios la palabra misterios son secretos secretos de Dios hablo ¿se dan cuenta? porque sino que sino a Dios pues nadie lo entiende aunque por el Espíritu Santo habla misterios secretos de Dios yo hablo con Dios ¿a través de quién habla? yo soy la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo habla a través mío pues bien cuando yo me toca hablar a mí porque voy a hablar yo como estoy hablando ahora ¿qué es lo que sale de mí? ¿qué sale? si yo estoy hablando con Dios constantemente y dejo que el Espíritu Santo hable con Dios ¿sale? el resultado de que yo hablo y explico los misterios que Dios me va diciendo porque yo estoy orando con Dios y Dios me va revelando inmediatamente empieza a revelar los misterios pues ¿sí o no? ¿sí o no? es eso por eso yo les puedo explicar esto porque como yo hablo con Dios en misterio él después me dice ¿saben qué? yo le digo señores enséñame Espíritu Santo Espíritu Santo sabe todo entonces empieza entonces cuando yo hablo sale poder de Dios porque ya mi boca está usada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el poder de Dios como yo dejo que él hable porque lo tengo que dejar nada te obliga al Señor yo tengo que pedirle Señor habla intercede por mí está intercediendo por mí y misterio entonces como yo confío en él como decía Jesucristo si tú permaneces en mí yo permanezco en ti si yo confío en él lo dejo que hable entonces cuando yo hablo ¿qué pone él? su poder en mi palabra está bien o no otra es increíble ¿no? pero es así es así porque eso es lo que pasa pero como yo entiendo esto porque yo lo vivo porque si no lo viviera no lo podría explicar por eso quise repetir esto es toda reciprocidad tú confías en el Espíritu Santo y dejas que él interceda y hablas en lengua aunque tú no entiendes pero yo confío porque es mi Espíritu Santo y yo sé que está en mí porque él puso eternidad en mi corazón tengo la certeza que soy eterno porque dice que la palabra dice que el Espíritu Santo nos da la certeza de que somos hijos le dice a nuestro Espíritu que somos hijos ¿sí o no? entonces tengo la certeza entonces yo confío que él está hablando que no entiendo pero yo sé que el resultado final es que él me va a explicar todo porque él confía en mí como yo confío en él reciprocidad ¿se dan cuenta? ¿no? por eso es importante hablar en lengua y confiar confiar en el Señor porque él dice que eso es un don que nos da y un don es un regalo que nos hace bien cuando nosotros lo mal usamos entonces él te lo quita entonces tienes que andar inventando lenguas pero si tú confías de verdad y lo haces en privado el Señor va a confiar en ti Romano 5.5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿qué dice aquí? que el amor de Dios el amor ese que hizo todo esto el poder que hizo todo eso está en nosotros ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ahí está esa es la eternidad es el amor de Dios es la fe todos los dones de Jesucristo están puestos en nosotros a través de ese Espíritu Santo pero lo más importante es el amor ¿o no? porque ahí está el poder en 1 Corintios 13.2 dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy no sirve de nada lo que tú tienes si no hay amor respaldando todo esto porque el amor es la relación es la restauración de nuestra relación Jesucristo vino a restaurar nuestra relación de amor a reconciliarnos con Dios Padre ese fue el mayor sacrificio de Jesucristo fue eso fue que nosotros pudiéramos ser limpiados completamente para poder entrar en esta relación íntima con Dios Padre porque si Dios Jesucristo no hubiera pagado todo no hubiera dicho consumado es nosotros no podríamos ni siquiera mirarlo ni siquiera acercarnos y hoy día podemos entrar al lugar santísimo donde está el Señor mismo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ahí podemos entrar tenemos entrada libertad de entrar cuando queramos esa fue la restauración y por eso si no tenemos amor porque nuestra relación nuestra relación íntima con el Señor es a través del vínculo perfecto que es el amor de Dios si yo no tengo el Espíritu Santo no tengo el amor de Dios no me puedo relacionar con Dios no me puedo reconciliar con Dios porque ese amor que no es egoísta que nosotros entregamos sin esperar nada de vuelta es el amor de Dios y ese es el que da vida es el que sana enfermo es el que saca demonios es el que resucita muertos resucita muertos mire quiero leer en la Biblia todo esto es de la Biblia todas estas palabras pero ahora me voy a cambiar a la Biblia escrita porque no alcancé a ponerlo acá es una resurrección que hace Jesucristo dice así se me cambió la página pero yo me sé el versículo 7.11 Lucas 7.11 ahí voy a leer de ahí en adelante Lucas 7.11 aconteció aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahim e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad este contexto de este funeral es terrible porque la mamá era su único hijo que se había muerto era viuda o sea no tenía esposo y esa mujer iba a quedar en la calle porque las mujeres no podían trabajar en ese tiempo entonces si no tenían un hijo que la cuidara o un esposo quedaban en la calle a merced de la buena de los que le daban limosna y todo lo demás pero era terrible que se había muerto su único hijo ¿ya? ese es el contexto que llega a Jesucristo y cuando el Señor la vio escuchen esto se compadeció de ella y le dijo no llores cuando el Señor la vio sintió amor eso es compadecer sentir compasión por alguien es sentir amor es empatizar con lo que le está pasando y decir no no puede ser esto nos vas a quedar en la calle ese es amor ¿se dan cuenta? y eso movió el corazón de Jesucristo y por eso se acercó le dijo no llores se acercó tocó el féletro o sea lo detuvo y los que lo llevan se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate ese poder es en el amor porque él se conmovió sintió amor y es el amor el que levanta a los muertos el que sana a los enfermos si tú no sientes amor y andas haciéndote el lindo para que todos vean que tienes poder no sirve es por amor cuando tú sientes amor sientes lloras por las personas que están enfermas entonces hay poder porque es el amor el que funciona ahí el amor de Dios que es poderosísimo ahí empieza el poder ¿están entendiendo lo que significa el poder de Dios? eso es y él cuando va a donde Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar al ver la tristeza él lloró se conmovió lo mismo y le dijo ¿saben qué? y la Marta le decía pero ¿por qué no viniste? lo retó bien retado y le dijo Marta tranquila él va a resucitar sí en el día postrero en los 80 años más no sé 100 cuando vengan de nuevo va a resucitar porque yo soy la vida yo soy el camino la verdad y la vida él va a resucitar porque yo voy a dar vida ¿dónde estaba esa vida? ¿dónde estaba ese poder? en el amor en el amor hermanos míos entonces ¿están entendiendo lo que significa amar? no como amamos nosotros sino con el Espíritu Santo lo que significa amar de verdad vamos hermanos 822 al 34 yo no sé que va a salir esta palabra pero vamos a leerla ¿ya? porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo entonces ¿qué está diciendo aquí? que la creación gime gime ¿por qué gime? porque todavía hay maldad ¿por qué? por eso la creación quiere ¿no es cierto? ver la redención de los hijos de Dios y no solo ella gime sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu que tenemos el Espíritu Santo que tenemos la eternidad en el corazón pero nuestro cuerpo no ha sido todavía glorificado por eso gemimos porque este cuerpo se sigue deteriorando y sigue pidiendo maldad y por eso nuestro espíritu gime y nosotros gemimos Señor queremos un cuerpo glorificado eso está diciendo y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo ¿qué significa? que vamos a ser glorificados ¿sí o no? eso estamos esperando y por eso nuestro espíritu gime y nosotros también Señor este cuerpo no me acompaña porque en esperanza fuimos salvos aquí está la razón porque en esperanza fuimos salvos fuimos salvos en esperanza ¿cómo? pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve hay que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos está diciendo yo tengo la esperanza y yo sé que voy a ser glorificado porque esa es la promesa de Dios entonces con esperanza fui salvado se salvó yo tengo eternidad porque tengo el Espíritu Santo pero mi cuerpo sigue siendo el mismo ¿o no? o cambió nuestro cuerpo sigue siendo el mismo sí nacimos de nuevo sí tenemos el arra la garantía que vamos a ser glorificados pero no lo tenemos todavía yo todavía me enfermo tengo que orar para sanarme ¿sí o no? aquí dice claramente que que nosotros fuimos porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza no se ve la que se ve no es esperanza o sea si yo viera mi cuerpo glorificado ya no es esperanza porque lo que alguno ve ¿a qué esperarlo? claro si ya estoy glorificado ¿para qué voy a esperar? si ya estoy pero si esperamos lo que nos vemos con paciencia lo aguardamos aguardamos con paciencia ser glorificado y nos miramos y nos miramos y nos miramos al espejo señor gloríficame luego ¿sí o no? ya señor imagínense volver a saltar dos metros para arriba ese es el ayuno con el cuerpo joven entonces glorificado voy a poder hacer lo mismo ¿no? sí estoy medio carnal pero para poner un ejemplo es glorificado de igual manera el espíritu nos ayuda escuchen pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos de igual manera el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos ahora viene esto ¿se dan cuenta? pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles nosotros gemimos la creación gime el espíritu santo gime estos son los dolores de parto que vienen en el nacimiento y viene en la venida de Cristo ¿ya? estamos todos gimiento porque venga luego y pase más si el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos o sea si lo está haciendo gemir es porque él sabe que va a venir si no lo estaría haciendo ay ajíman no a ver a ver a ver no él viene viene ¿ya? por eso estamos gimiento y son dos mil años nomás si vemos la historia son hartos años que la creación está gimiendo por ver a los hijos la glorificación de los hijos de Dios y por eso dice en el 28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien ¿por qué los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? porque tenemos el amor de Dios pues hermanos míos tenemos el poder de Dios entonces todo lo que hacemos es para bien incluso en las cosas que no son tan buenas ¿pero por qué? esto es a los que conforman a su propósito propósito son llamados o sea si yo vivo en el propósito de Dios vivo en la voluntad de Dios ¿qué quiere decir eso? que todas las cosas que estoy haciendo me van a ayudar a bien incluso cuando me persiguen incluso cuando lo estoy pasando mal me van a ayudar a bien porque es lo necesario para hacer la voluntad del plan que Dios tiene para mí y para todos ustedes muchas veces ese plan no es fácil como Jesucristo ¿fue fácil cumplir todo lo que Jesucristo hizo? no pero hizo un plan maravilloso ese plan de sufrimiento dio vida y sigue dando vida y va a seguir dando vida y es nuestra esperanza de gloria Cristo en nosotros ¿se dan cuenta? y tuvo que sufrir claro y nosotros también de repente tenemos que sufrir claro pero somos la esperanza de gloria porque cuando tú sufres estás en el plan de Dios estás haciendo la voluntad de Dios y Cristo está en ti con todo lo que significa eso que el Hijo de Dios con su poder con su amor con su libertad con su sanidad con su con todo lo que es esté en ti entonces sabemos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados o sea los que están en el propósito de Dios en la voluntad de Dios esos los que están en su propio plan no tienen nada que ver con esto no les ayuda bien y muchos dicen no bueno y están justificándose los pecados están en otra están en otro plan están yendo para cualquier parte y dicen cristiano dicen no es que todas las cosas no ayudan a bien incluso las malas no pues si tú no estás en la voluntad de Dios no estás en su propósito no te ayuda bien estás perdido absolutamente el que permanece en mí yo pertenezco en él si tú estás en tu propio plan no permaneces en él porque si cumples mi palabra entonces yo haré todo lo que tú digas o sea de eso se está hablando aquí pues díganme un amén por lo menos de estar emocionado llorando todo así emocionado bueno si esto es tremendo lo que estoy diciendo a los que predestinó estos también llamó y a los que llamó estos también justificó y a los que justificó estos también glorificó y aquí dicen los previterarios estamos salvados todos porque a mí me llamó me predestinó yo estoy predestinado desde antes la fundación del mundo estoy listo porque a eso justificó y a los que justificó estos también glorificó estoy glorificado estoy listo y no hacen nada más pues hermanos míos pero qué dice aquí si tú permaneces en mí y haces mi voluntad vives mi palabra entonces eres justificado porque te va a dar el Espíritu que te va a ayudar a vencer el pecado y vas a ser justificado vas a ser recto vas a ser santo y entonces a eso voy a hacer van a entrar porque tienen la eternidad tienen el Espíritu Santo en el corazón y esos van a entrar a estar con Dios glorificados ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? es verdad si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? pero ¿cuándo está por nosotros? cuando nosotros estamos en su voluntad cuando estamos en él y él en nosotros entonces está por nosotros entonces podemos decir ya vengan vengan en patota porque ¿quién contra mí? porque está en mí el Señor y eso lo podemos decir todos nosotros yo me pongo como ejemplo que yo lo digo y es verdad porque esto se cumple el que no es catimón y a su propio hijo imagínense él dio a su hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿cómo no nos entrega a todos? si no entrega a todos lo que pasa es que no queremos nosotros no, pero eso es mucho no, esto es mucho y ya este fanático y esto no, no, no es mucho es demasiado aquí dice si no es catimón o sea, si dio a su hijo para que tú seas un hombre poderoso en el Señor que seas un hijo igual a Cristo ¿cómo no te va a dar todo lo que necesitas para hacerlo? te lo da todo te da el Espíritu Santo te da el poder de Dios te da todo está toda su protección están todos sus ángeles rodeándote cuidándote y vienen los enemigos viene la gente con demonios y tú decís ya, fuera, fuera y se tienen que ir calladitos si tú no tienes el poder no se han callado te dejan en las coitas te pegan no, se tienen que ir calladitos o no es así o no es así amén entonces ¿quién acusará a los escogidos de Dios? escogido es muchos son los llamados no son los llamados escogidos son pocos son pocos los que entran por la puerta estrechas la puerta esos son los escogidos llamados son todos a todos el Señor quiere que todos se salven Dios es el que justifica o sea Dios es el que santifica está hablando aquí eso es justificar ¿ya? Dios porque el Espíritu Santo es el que no santifica eso está en la palabra ¿o no? ¿saben eso? ¿no? dice que yo dice Pedro Pablo perdón dice yo oro por ustedes porque ustedes van a ser santificados por el Espíritu Santo estoy parafraseando pero dice porque el Espíritu Santo lo santificará serán santificados por el Espíritu Santo y la fe en la verdad eso dice de la tesalonicense en alguna parte ¿ya? lo he leído muchas veces entonces él lo santifica eso lo justifica ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios o sea el Espíritu Santo no justifica ¿quién nos va a condenar si Cristo murió para que no nos condenen? es cosa de tomarse ¿no es cierto? de esa promesa y que además está a la diestra de Dios o sea está intercediendo y que Él también intercede por nosotros intercede el Espíritu Santo intercede Jesucristo el Padre está de acuerdo con la intercesión porque cuando el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros está intercediendo por nosotros para que nosotros seamos edificados tenemos el Espíritu Santo tenemos a Jesucristo intercediendo tenemos a Dios Padre ¿cómo nos vamos a perder? de puro porfiado por hermanos míos somos enfermos porfiados queremos ser nuestro no pero ¿quién necesita tanto? necesitas todo eso porque este mundo hay un ejército de satánicos y de demonios que te quieren destruir necesitamos todo esto ¿usted cree que exageró el Señor para ponernos toda esta protección? es porque lo necesitamos porque si no nos destruyen nos matan y nos están matando la gente así pero la mano llena se está muriendo la gente con puro engaño de los satánicos vamos a terminar 2 Corintios 5 del 1 al 5 aquí está de nuevo este cuerpo que se destruye ¿no es cierto? dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este cuerpo que tengo ahora este tabernáculo ¿por qué dice tabernáculo? está está hablando a los que tienen el Espíritu Santo hermanos está hablando a los cristianos al que tiene el Espíritu Santo que esté en el poder de Dios el Espíritu Santo se manifiesta a través de él dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio en casa no hecha de manos eterno en los cielos eso está hablando aquí del cuerpo glorificado y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial entonces nuestro gemido es como decía antes ¿se acuerda? es porque queremos el cuerpo glorificado así que lo está repitiendo pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en el tabernáculo perdón porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida esto mortal que se va a morir nosotros gemimos para que este cuerpo sea glorificado y va a ser absorbido por la vida aunque ya tenemos en nuestro corazón ¿se acuerdan? ¿qué tenemos? vida eterna la señal de la vida eterna Él pone la vida eterna en nuestro corazón el cuerpo es el que tiene que ser cambiado ¿cierto? aquí eso eso está diciendo para que lo mortal sea absorbido por la vida cuando este cuerpo mortal es glorificado más el que nos hizo para esto mismo es Dios o sea Dios nos hizo para eso no para que muriéramos y nos fuéramos al infierno si el infierno no era para nosotros era para el enemigo para eso y otros dicen no hay que hablar con Satanás porque él es el dueño del infierno no él va a ir castigado al infierno lo que está tratando de hacer es llevarse lo más posible con él por odio por odio no por amor por odio para destruir la creación pero cuál es la intención de Dios más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu para que lo mortal sea absorbido por la vida para eso nos hizo para tener un cuerpo glorificado y estar con él porque las arras la garantía es el Espíritu Santo que vamos a vivir esto vamos a ser glorificados y vamos a vivir eternamente con él porque tenemos la garantía en nuestro corazón el Espíritu Santo es nuestro Espíritu que nos da la certeza de que somos hijos de Dios y esta garantía el otro día lo dije y lo voy a repetir porque parece que nadie lo anotó para que los que anoten y para los que van a escribir el libro también la primera garantía esta arras no es cierto que es el Espíritu Santo la garantía del poder de Dios para cumplir su ministerio eso significa el Espíritu Santo aquí es el poder de Dios para cumplir nuestro ministerio el ministerio que nos entrega a nosotros dice que fue planeado desde antes la fundación del mundo y escuchenme esto ¿cómo nos amará el Señor? me voy a poner a llorar ¿cómo nos ama el Señor? escuchen antes de que naciera el pecado él hizo el Salvador él tenía la solución para el pecado ¿se dan cuenta o no? como nos ama porque el pecado empezó con Adán y Eva pero ya Jesucristo ya había sido inmolado en el principio en los comienzos ¿no es cierto? de la fundación del mundo ahí fue inmolado porque ya estaba lista la salvación ¿por qué? porque quiere que nos salvemos ese es el amor de Dios entonces la garantía tenemos una garantía que es para cumplir ese ministerio que él planeó la garantía de tener un cuerpo glorificado también si tenemos el Espíritu Santo vamos a tener un cuerpo glorificado que vamos a vivir eternamente y la garantía de llevar este cuerpo glorificado esa es la tercera a la morada celestial a una vida eterna con Dios esa es la garantía ese es el Espíritu Santo en nosotros amén poderoso ¿cierto? ese es nuestro Dios nos ama nos ama por todas partes nos cuida nos da salvación por todos lados o sea ¿qué más queremos? ¿por qué seguimos haciendo lo que nosotros queremos cuando ahí está todo en él? está todo no me acuerdo bien en este minuto pero él me reveló algo así él nos como dije recién preparó esta salvación antes del pecado y él pone ese Espíritu Santo que nos da la fe para no no romper ¿no es cierto? la palabra y para hacer la palabra nos da la fe nos da la salvación nos da todo nos entrega todo nos da la fe para poder creer en este Espíritu Santo para que él entre nosotros nos da la palabra nos revela ¿qué más quieren? ¿qué más podemos pedir? ¿que Argentina salga campeón? nada más Dios mío pero yo amo a los argentinos de verdad mis mejores amigos siempre fueron argentinos siempre siempre cuando yo vivía en Europa diez años mis amigos eran argentinos ¿saben por qué? y yo sé que a muchos chilenos no les va a gustar esto el argentino no tiene revés te dice las cosas en tu cara y uno sabe dónde está con ellos y eso a mí me gusta ¿cierto? por lo menos todos mis amigos fueron así y los que estoy conociendo ahora también son así que un abrazo grande pase lo que pase en el partido ustedes son un gran país de verdad los amo muchísimo ¿amén? esto es una declaración de amor a mis amigos argentinos ya terminamos vamos a orar vamos a orar y dar gracias por esta predica por esta palabra que nos revela el Señor gracias no es casualidad que hay varios argentinos en nuestra iglesia no es casualidad Señor te damos gracias por esta palabra gracias por tu amor Señor gracias por tu Espíritu Santo que está aquí que podemos sentir Señor tu presencia no tenemos que imaginarnos no tenemos que poner un mono para adorar eres tu presencia Señor Cristo en nosotros que con tu nombre Señor que es por sobre todo nombre hace los milagros, las sanidades, las libertades Señor la salvación eres tú el que hace todo Señor te damos muchas gracias por estar con nosotros por poder glorificar al Padre Señor a través tuyo le damos gracias Señor por todo lo que tú nos das Señor llena este lugar con tu presencia toca cada corazón Señor que está aquí en el nombre de Jesús ven con tu presencia con más poder que nadie quede indiferente a esta presencia maravillosa tuya Señor en el nombre de Jesús declaramos libertad para cada persona que está viendo esto Señor en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo ponga eternidad en tu corazón y entre en ti Señor y puedas ser liberado para siempre porque la libertad es para siempre hermano no es a veces, no es un poquito es para siempre es eternidad es vivir eternidad la eternidad con el Señor así que te damos gracias Señor por todo lo que vas a hacer hoy día por todo lo que has hecho te doy las gracias ¿saben qué? la gracia la gracia cuando el Señor voy a predicar un poco más cuando el Señor quiso alimentar a cinco mil personas los discípulos dijeron Señor si no hay comida ¿a dónde vamos a sacar plata para esto? mucha gente porque eran cinco mil hombres más niños y y mujeres y Él dijo ¿saben qué? véan si hay alguna alguien que tenga comida ¿y saben qué trajeron? la comida de un niño que ni siquiera los contaban pero Él usó un niño ¿se dan cuenta cómo Jesucristo da mensajes lo importante que son los niños? y nosotros a veces los dejamos afuera o los mandamos a la escuelita ellos tienen que estar acá ellos son los grandes por eso que usó la comida de un niño para darle a cinco mil personas ¿y qué dijo? ¿cuál fue su oración? gracias Señor ¿y por qué está dando gracias si era un pescado, un pan cinco panes y un no sé cuánto tres pescados lo que haya sido ¿dio gracias? no dio gracias por la abundancia dio gracias por la escasez porque cuando Él da gracias con amor eso se multiplica se multiplica ¿se dan cuenta? ¿y a quién usó? a un niño a esos que no contaron porque ahí dice cinco mil hombres y mujeres y niños no los contaron pero de ese niño salió el milagro que hizo Jesucristo ¿amén? eso es eso es nuestro Dios Él hace lo que quiere saca de donde quiere y nos enseña en cada situación incluso lo que pasó en la Biblia que no se contaba en ese tiempo pero sí Dios Jesucristo los contaba y los tiene en su mente porque estuvieron ahí en ese milagro y esos fueron grandes hombres de Dios lo declaro porque estuvieron en presencia del Dios mismo de Jesucristo hecho hombre le damos gracias Señor gracias Señor gracias mil gracias Señor por la escasez por la abundancia por todo lo que tú nos regalas Señor gracias gracias te glorificamos Padre en el nombre de Jesucristo Amén Amén